Ok, chico, muy buenos días. Ahí veo unas caritas tristonas el día de hoy porque están con pereza, ¿verdad? Pero usted recuerda que tiene que acostarse tempranito para que no esté con pereza y no se ponga a llorar delante de la compu. Recuerde que aquí todo lo estamos viendo, porque cuando uno llora se pone con la cara bien feita. ¿Usted se ha visto cuando está llorando? Su cara se pone bien feita, toda arrugada, toda así, ¿verdad? Entonces no hay que llorar porque si no nos van a ver, nos van a decir, mire esa cara tan feita de mi amigo, de mi amiga. Así que ya todos felices y contentos y si tienes pereza tienes que acostarte más temprano para que el día siguiente tú te levantes tranquilito y no te pongas a llorar. ¿Ok? ¿Sí estamos claros? Bien peinaditos, por ahí ve una niña que están peinándose y otra recién se ha peinado. Es Carlos, usted no se ha peinado, tiene ese cabello ahí tal cual se levantó de la camisa. Una peinillita o algo, nada. Se ha peleado con la peinilla el día de hoy. ¿Ya? Muy bien, vamos a empezar el día de hoy como todos los días, empezando con la oración de la mañana, ¿sí? Vamos todos a poner nuestras manitos juntas, ¿ok? Nuestras manitos juntas para dar inicio a la oración del día de hoy. Muy bien, vamos a iniciar la oración de la mañana, el día de hoy, martes 29 de septiembre, ¿sí? Y vamos a iniciar esta oración todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Las intenciones del día de hoy para esta oración de la mañana son las siguientes. Por las hermanas dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret, para que Dios envíe muchas vocaciones religiosas a su congregación y les regale salud y fortaleza para seguir sirviendo a Dios. Por todas las familias para sobrellevar con fortaleza la crisis sanitaria, social y económica y que a nadie le falte lo necesario para vivir. Y para que pronto termine la pandemia de coronavirus y el mundo recupere la salud y el bienestar. Inicia un nuevo día, Señor. Me detengo un momento a conversar contigo. Pongo en tus manos mis preocupaciones y alegrías. Mis planes de este día, tú te conoces, Señor. Dame paz y sabiduría para recorrer hoy tu camino. Dame bondad y firmeza para perseverar en tus metas trazadas. Sobre todo, te pido humildad para descubrir en todo momento tu mano providente que nunca me deja solo. Señor, aquí estoy. Me pongo en tus manos lleno de confianza. Inicio mi día. Amén. La reflexión del día de hoy será sobre el impacto por el que sufre la Madre Sarita. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por esta razón, nos ha dotado a cada uno con cualidades que nos permiten ser mejores personas cada día. Y vivir la misión que Él nos ha encomendado. ¿Cuál será tu respuesta al llamado de Dios? Y para culminar esta mañana de oración, vamos a pedir la bendición a la Virgen María diciendo todos. Segunda, la Virgen María, vuestros cabrosos son. Vuestros servidenses, a pasar este día a vos. Permita a tu familia, por tu Inmaculada Concepción, caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Dios como mi buena madre, llame tu santa bendición. Ya recibimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Amén. Muy bien, hemos realizado la oración de la mañana, dándole gracias a Diosito por este nuevo día que nos brinda a cada uno de nosotros. Y para continuar con este día, hoy día martes 29 de septiembre, vamos a continuar con la asistencia. Cuando usted escuche su nombre, ¿verdad? Usted dice presente. ¿Listo? Ok, Escarle Acuña. Escarle Acuña. Escarle. Ok. Esticalle. Escarle Acuña. Joan Carlos. Joan Carlos. Muy bien, Miriam Sedeño. Miriam Sedeño. Luciane Clavijo. Yo estoy con Joan, Luciane y con Lafaela. Luciane. Luciane Clavijo. Es mi mamá. Cristel Cordero. Cristel. Enojada. Nia Fuentes. Descende mi llamar. Ani Gavilanes. Oracete mi llamar. Alan León. Alan. ¿Dónde está Alan aquí? ¿Dónde está? Ok. Daira Lozano. Daira. Mi llamar. Daira Malagón. Presente mi llamar. May Ortiz. Presente mi llamar. Iker Pinargote. Iker Pinargote. Presente mi llamar. Jadie Salazar. Jadie Salazar. Jadie Salazar. Jadie Salazar. Presente. Presente. Presente mi llamar. Ok. Andrew Salazar. Andrew. Mi llamar. Iker Zúñiga. Iker Zúñiga. Iker. 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 Lucas Zúñiga. Tampoco está. Doménica Zurita. Presente mi llamar. Ok, chicos. Entonces vamos a empezar. Sí, colocándonos nuestro alcohol o nuestro gel en nuestras manitos. Vamos a colocarnos. Muy bien. Eso. Muy bien. Y nos vamos a pasar por toda la manito. Eso. Muy bien. Listo. Buenos días, mis. Muy bien, señor. Ok. Muy bien. Vamos a pasarlo por los deditos. Sí. Ok. Por las uñitas. Eso. Muy bien. Listo. Y ahora sí vamos ya por toda la mano para que se seque por completo. Una vez que usted ha hecho eso, vamos a tapar su frasquito y lo dejamos a un ladito de la mesita, ¿sí? Para que no nos moleste y tampoco se nos vaya a derramar. A ver, Miriam Sedeño recién contesta. Vamos a ponerle aquí el visto. Ok, ya la agregué. Listo, chicos. Ahora sí, vamos a comenzar a seguir el repaso, ¿verdad? De nuestras clases durante esta semana. ¿Sí? Muy bien. Vamos a repasar. El día de hoy nos va a corresponder trabajar con otra vocal. Muy facilita. Vamos a hacer ejercicio con las vocales. Las vocales que hemos trabajado son tres, ¿verdad? La primera vocal que vimos, ¿cómo se llama? La primera. La minúscula. Muy bien. ¿De ahí cuál vimos? A mayúscula. La A mayúscula. Luego de la A mayúscula, ¿qué vimos? ¿Qué vocal vimos? A minúscula. A minúscula. ¿Luego cuál vimos? A mayúscula. A mayúscula. Y la última que acabamos de ver, ¿cuál es? La I. La I. La I minúscula. Muy bien. Entonces, nosotros hemos visto las vocales, ¿verdad? A la cuenta vimos tres y las otras dos con la mayúscula, ¿verdad? Vamos el día de hoy a hacer ejercicios con estas vocales. Para poder realizar estos ejercicios de las vocales, nosotros vamos a buscar la siguiente ficha que ya le voy a compartir y vamos a utilizar para esa ficha su lápiz de colores, ¿ok? Perdón, su lápiz de papel, ¿sí? Vamos a utilizar para realizar esta ficha de trabajo. Vamos a buscar esta ficha que tengo aquí, ¿ok? Ya, vamos a buscar esta ficha que tengo aquí. ¿Ya? ¿Ya la encontraron? ¿Ya la encontraron? ¿Ya la encontraron la ficha? Ok. ¿Ya la encontraron la ficha? Prenan sus camaritas, por favor. Usted sabe que tiene que tener su cámara activada. Hola. Escúchame, disculpe. Sí, le escucho, amigo. Ah, ya, gracias. Disculpe, lo que pasa es que se nos había añado el sistema de audio y ya lo activé. Entonces, ya lo conecto a los muchachos. Gracias. Ok, listo. Muy bien. Vamos a trabajar con esta hoja. Y para esta hoja vamos a necesitar nuestro lápiz de papel para poder trabajar con esta hojita. ¿Listo? Ok. Aquí en esta hojita vemos unos cuadritos. ¿Qué vamos a hacer en cada cuadrito? Vamos a trabajar en la primera parte de la hoja, ¿no? Entonces voy a necesitar mi lápiz de papel. En el primer cuadrito voy a dibujar o voy a escribir la vocal que yo vi primerito. ¿Cuál es la primera vocal que yo vi? A ver. ¡Ah, mi boca! ¡Ah, mi boca! Entonces yo hago aquí la A minúscula. Mire cómo yo estoy haciendo. Ok. Muy bien. Ahora, abajo de esa vocal hay otro cuadrito y ahí voy a hacer dibujos que empiecen con esa vocal. ¿Qué dibujo puedo hacer que empiece con la vocal A minúscula? ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué más puedo hacer? ¡Añillo! ¡Añillo! Voy a hacer una ala. Mire cómo hago una ala. ¡Araña! Una ala de pajar. ¡Mí, puedo hacer un anillo! Ya. Ahí. Muy bien. Ahí tengo una alita. ¿Ok? Y si no puede hacer esta alita, haga, vamos a hacer entonces un anillo. O voy a hacer mejor. Vamos a hacer otro dibujo. Un árbol. Un árbol. Voy a hacer un árbol, ¿ya? Muy bien. Un arbolito. A de árbol. Eso. Ok. Luego, ¿qué vocal vi? ¿Qué vocal vi? Mayúscula. A mayúscula. En el siguiente cuadrito voy a escribir la A mayúscula. Eso. Y aquí abajo voy a hacer un dibujo que empiece con la A mayúscula. En este caso, el nombre de una persona. Voy a dibujar a Anita. Muy bien. Vamos a dibujar a una niña que se llama Anita. Anita. Ok. Muy bien. Vamos a dibujar a mi amiga Anita. O a mi amiga Ani. Que tiene el nombre que empieza con A. Ok. Ok. Eso. Voy a dibujar a mi amiga Ani. Ok. Y he dibujado a mi amiga Ani. Eso. Ya. Muy bien. Ahora, en el cuadrito de aquí arriba, voy a dibujar la siguiente vocal que yo vi. Que es la vocal. ¿Quién me ayuda? A ver, ¿qué vocal vi? La M. 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 Minúcula. Eso. Y un dibujo que empieza con... La Elefante. Escalera. Muy bien. Voy a dibujar una escalera. Ok. Voy a dibujar una escalera. Ok. Y voy a dibujar a un niño que se llame Ernesto. Ya. Un niño que se llame Ernesto. Ok. 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 Y estoy dibujando a mi amigo Ernesto. Ok. Ok. Hasta ahí vamos. Muy bien. Ahora me voy a ir abajo del arbolito y voy a escribir la letra. Ya. Muy bien. Voy a escribir la letra I. Mira. Ya está completo. Muy bien. Ok. Con la letra I, yo voy a dibujar una iglesia. Mire cómo hago una iglesia. Como una casita. Ya. Una casita. Pero arriba le pongo una cruz. Mire. Ajá. Y ahí está la iglesia. 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 Muy bien. Ahora voy a volver a repetir la vocal que vi primerito. A. Muy bien. Ok. Hago la A. Y voy a dibujar un dibujito que empiece con la letra A. Ok. Un dibujito que inicie con la letra A. Y voy a dibujar aretes. Mire cómo hago los aretes. Un anillo. Ok. Ok. Muy bien. Hago los aretes. Bien bonito ahí. A de arete. Muy bien. Ahora en el siguiente casillero voy a dibujar la A mayúscula. A mayúscula. Y aquí voy a dibujar a mi amigo Alan. Porque Alan empieza con A mayúscula. ¿Por qué lloras mamita? ¿Qué pasó mamita? ¿Por qué lloras? A. Porque dice que le salen feo los dibujos del niño. A mí también me salen feitos los dibujos. Mira. Yo lo hago y no lloro. ¿Sí ven? No importa como usted lo pueda hacer. ¿Sí? Pero no llore porque se le va a mojar la hoja y va a tener que repetir la hoja. Ok. Voy a dibujar a Alan. A mi amigo Alan. Ok. Vamos dibujando a mi amigo Alan. Ok. Voy a dibujar a mi amigo Alan. Dibújame a mi amigo Alan. Porque Alan comienza su nombre con la letra A mayúscula. Ya, vamos dibujando hasta allí. ¿Quién más está dibujando? Dibuje conmigo. Eso. Rafaela, no estás trabajando. ¿Por qué no estás sentada en tu silla? Otra vez estás fuera ya, Rafaela. Ponte a hacer los dibujitos. Muévase. Te pasas llorar, no te pones a hacer tu tarea. Ahora, aquí voy a escribir la letra E. Y aquí voy a dibujar un elefante. Un elefante. Muy bien. Ok, vamos haciendo un elefante. E de elefante. Muy bien. Vamos haciendo la E de elefante. Ok, hasta ahí ya vamos. Ya, vamos haciendo la E de elefante. Ahí me salió medio chuequito, pero lo importante es que yo lo hago. ¿Sí? Y no me pongo a llorar porque tengo que hacer. Muy bien, vamos dibujando el dibujito del elefante. ¿Ok? Ya, vamos trabajando hasta ahí. Y no me pongo a llorar. Sí. Y no me pongo a llorar. ¿Sí? No me pongo a llorar. No me pongo a llorar. Ok, vamos hasta ahí. Ok. Muy bien. Ya estamos hasta ahí. Sí, Annie. Ya terminó Annie hasta allí. Aquí lo importante es que usted haga los dibujos usted solito. Eso es lo importante. Así sea chuequito, no importa. Lo importante es que usted los haga. ¿Sí? Sí, señor Solita. Eso, solito, muy bien. Ok, voy a dejarla compartir la pantalla para poder subir un poquito las imágenes. Ya, muy bien. Hasta ahí vamos, ahora vamos a hacer la parte final. Sí, la parte del último recuadro. Ok, ahora me toca hacer en el último cuadrito aquí la E mayúscula. Ok, voy a hacer la E mayúscula. Y voy a dibujar una niña que su nombre empieza con E, Elena. Voy a dibujar a Elena. Voy a dibujar a mi amiga que se llama Elena. Ya, ya terminaste de dibujar, Mía. Muy bien. Vamos a dibujar. Vamos dibujando a mi amiga Elena. Eso. Vamos dibujando a mi amiga Elena. Muy bien, hasta ahí vamos, ¿ok? Luego, al lado voy a dibujar la vocal I minúscula. Y abajo voy a dibujar una isla. Una isla. Es un pedacito de tierra con alrededor el mar que lo rodea. Y abajo voy a dibujar una isla. ¿Ok? 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 Isla. Muy bien. Y de isla. Muy bien, vamos dibujando la I de isla. Luego, aquí voy a hacer la A minúscula. Y voy a dibujar un avión. Vamos a ver cómo me sale el avión. Ah, de avión. Eso, A de avión. Y aquí voy a poner la E minúscula. Y voy a dibujar una estrellita. Haga como usted pueda. Mire, yo tampoco sé dibujar tan bien. Pero yo lo hago. ¿Sí? Hágalo usted solito. Como usted pueda. Muy bien. Y hasta ahí he terminado mi primera tarea. ¿Ok? ¿Ok? Ya. Muy bien. Vamos terminando de dibujar lo que la Mijomar recolocó en la pantallita. ¿Ok? Sí, bueno, seguimos ya. Ok. Rafaela, ya acabaste de dibujar. Déjame ver tu tarea. Déjame ver. Alza la hojita para ver cómo estás trabajando. ¿Te has pasado llorando? Déjame ponte a hacer la tarea. Ya dedícate. Ponte a hacer la tarea. ¿Ya? Olvídate de las lágrimas y ponte a trabajar la tarea. Vamos. Termina. Mire. ¿Quién terminó, Iker? Mi mamá. Ay, ya terminé. Ok, Jadie. Felicito a los chicos que han trabajado solitos sus dibujos. Por ahí veo algunos que han trabajado solitos. Eso. Muy bien. ¿Ya? Me espera ahí para trabajar la otra hojita. ¿Ya? Sí. Ahora tenemos que pintar. No, no pinta. No, no pinta. No, no pinta. Ya, mi amor. No vaya a pintar. Solamente déjelo ahí nomás. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Andrew terminó. Yeye. Si se acaba el tiempo, nos volvemos a conectar, por favor. Mire, ya terminó. Estoy así. Ok, sí, ya terminó. Muy bien. Ella terminó. Ok, listo. Se acaba el tiempo, nos volvemos a conectar. Sí. Muy bien. Ok, se acaba el tiempo, nos conectamos y trabajamos la siguiente ficha. Aquí ya le voy a indicar cuál es la que tiene que tener a la mano. ¿Sí? Ok, vamos terminando. Sí, y vamos a trabajar en la siguiente ficha. Cuando se acabe el tiempo, nos volvemos a conectar.